¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Krusty Grimes, por si nunca habías visto ninguno de mis videos. ¡Ay Dios! El día de hoy estoy muy emocionada porque la vez pasada que jugamos el escape de la tienda de juguetes les dije que íbamos a jugar el escape de la cosa de los bomberos. ¿Una de bomberos? Ajá, sí. Estación de fuego. ¡Oh fuck! Pues sí, la de los bomberos, wey. Sí, eso. Bueno, entonces el día de hoy vamos a estar haciendo eso. Estoy muy emocionada, creo que no les había presentado mis aretes de paleta que están bien bonitos y me encantan, pero bueno. Entonces vamos a darle. ¿Tú me gustas? ¡Yo! ¿Yo qué? Te busca ayuda. ¡Oh! ¡Nuevo trabajo! ¡Qué bueno que está traducido porque no alcancé a leer! La puerta está cerrada. Debo dejar mi llave en alguna parte. Noticias de última hora. La estación de bomberos quiere contratarte. ¡Nice! Ok, aquí hay un huevonazo. Vámonos juntos, ¿no? ¿No quieres? Ok. Bueno, pues no puedo salir. Tengo que encontrar la llave. Porque al parecer está cerrado. Aquí está todo bien gigante. ¡Ah! ¡La llave está en las galletas! ¡Buena, Ardo! ¿Cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? Oiga. Ahí está. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Fuga para la calzona! ¡Qué tarde! ¡El vecindario! La calle del vecindario se ve bastante ocupada hoy. ¡Ajá! ¡Apuesto! Que será mejor que tenga cuidado. Ah, ¿dónde estaba? ¡Ay! No me digas, no me digas. ¿Me voy a ir yo por la orilla? ¡Ay! No voy a irme por la orilla. Tengo que pisar la calle. Qué chiste que yo me vaya por la orilla, ¿verdad? Ya sabía, ya. Me voy detrás de este carro. Me voy detrás de este carro. Runnin' on, runnin' on, runnin'. ¡Eh! ¡Ale! Ok. ¿Que no íbamos a jugar en la... La Fire Station? En la estación de policías. Tigo de bomberos. Empezamos bien. Empezamos muy bien. Ok. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Runnin' on, runnin' on, runnin'. Runnin' on, runnin' on, runnin'. Ok. Sigamos, 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 sigamos. Ok. Ahora hay que tener cuidado con los ninjas que andan en bicicleta porque se dedican a atropellar gente. Oigan, porque todo está como muy quieto. No sé si se han fijado, pero... No puedo subirme al checkpoint. Ya sabía yo. Ah, es que necesito entrar acá. Ok. Ah, estaba en mi casa. No estaba en la estación de policías. Dice, bueno... De bomberos. Buenos días. ¿Cómo puedo ayudarte? Vengo por el trabajo a ser el jefe. Estoy aquí por el trabajo como bombero. La recepcionista dice... ¡Excelente! Aquí tienes un uniforme. Aquí pelada. Oigan, ojalá si fueras la vida. Desde hoy es tu primer día. No me decepciones. Ojalá si te contrataran en la vida real. ¡Oh, vean qué cute! De hecho, ¿te quitas, por favor, para hacer aquí una miniatura bien nice? Si me muero, me van a quitar mi... Mi traje de bombero. Esto no puede pasar. Hay que jugarle carritos a este men. Dice, Billy. Primer día de trabajo. ¡Ay! Hola, soy Billy, el hombre bombero. Déjame mostrarte. Let me show you. ¡Chefón! Este chicaso me quiere ganar. Chicos, solo pasa por el medio de los conos. Aquí está el gym. Donde podemos probar nuestros reflejos. ¡Joy! ¡1846! ¡1847! ¡Miren los... ¡Joy! Pero es mejor no distraerlo o molestarlo con su entrenamiento. ¡Uy, Joy! La voy a ir a sacar encima. ¡Idiota! ¡Van paseando, chica! ¡Ay, Dios! ¡Hola, Joy! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito te ves a su tarde! ¡Ok! Eh, lo siento por el desastre de aquí. Eh... ¿Será...? Esta sala está a punto de conseguir un nuevo reflejo en mi cintura. ¡Uy, chica! ¡Ay! ¡No, no, no! Esto es como la juguetería. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, lo estoy haciendo muy bien! Lo estoy haciendo perfecto. ¡Chica, gracias! ¿Por aquí no es pasado? No. Ok. ¡I think! Ese tipo no trae su traje de bomba. ¡Pues tú mal! ¡Quítame mi traje de bombero! ¡Quítame! ¡Ahí está, ahí está! Me iba a poner... ¡Ahí! ¡Tú me gustas como no tienes idea! ¡Espérenme un brazo! ¡Chica! ¡Uy! ¡Hello! Dice... ¿Dónde estamos? Nos acaban de secuestrar, estoy segura. ¡Welcome to the basement! To el sótano. Almacenamos nuestra preciosa agua. ¡Oh! Así son las estaciones de bomberos. Tienen así como... Alguien dejó el tanque de agua funcionando. ¡Mira tu paso! Dale a este juego un pulgar arriba. Como a mi video, por favor. No se les olvide. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! ¡Ramey Handily! Me paré a propósito para que se muriera. ¡Chin, chin, 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 chin! Lo siento, Raimi. Pero aquí el único track soy yo. No olviden dejarme un like, suscribirse y compartirlo con sus amigos, por favor. Eso me ayudaría muchísimo. Ahí está. Ahí está. ¡Héale! Hoy siento que estoy muy cansada. Y esto concluye nuestro recorrido. Ahora empieza a trabajar. Hay una construcción quemándose. Ahora, muevan sus traseros afuera del camión. ¡Corre! ¡No hay tiempo para entrenamientos! ¡Tenemos una emergencia! ¿Y luego? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Oh, tipazos! ¡Me mataron! Eso no se hace. ¡Ay, no te creo! No te creo. Me va a ganar el tipo. 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 ¡Hijo de tu madre! ¿Qué te costaba dejarme ser feliz? Se murió con un papo. ¡Pedacito! ¡Oh, papá! ¡Cara vez! ¿Cómo? Este es que está muy guapo. Me caí en tu mentira. ¿Cómo? ¡Tú! ¡Ajá! Ok. Voy a pasar a estos tipazos. Ok. A través de las cajas. Ok. Corran. 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 ¿Qué pasa? Ay, siempre he querido bajar por un chico. Hay que llevar esto. ¿Me subo al camión? Ok. ¡Billy! ¡Oh! ¡Ve a buscar un asiento! ¡Mientras preparo el equipo! Ay, pero si ni hay lugar. No sabía. ¿Y dónde va? Al final. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 12, 7, 8, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15. En el primer día Nos vamos a poner Ok ¿Cómo sucedió esto? Bueno Aquí Así es como comenzó el fuego Yo estaba haciendo un paisito Ya tú sabes, yummy yummy De repente lo metí al horno Ya sabes, es algo normal Y me quedé en mi miro Y después de quedarme en mi miro Pues esa cosa empezó a calentarse Se sobrepasó de tiempo Ya tú sabes, de repente Como por dos días Mi casa despierto y se estaba quemando Y quemé el edificio porque mi pan Se tardó todo el día Toda la noche, pues miren, saben que aquí estamos Vayan y apagan el fuego, ¿Por qué me gustanmelo arriba? Ok, será Más cuidadoso la próxima vez Especialmente Por desperdiciar un pastel tan sabroso Ahora Y tomamos Pero alguien necesita ir adentro Mis friends siguen ahí Mis amigos todavía están ahí Tostado No te preocupes, nosotros nos encargaremos Estás ahí Oye, pero es mi primer día Ok, todos ustedes Rescata a quien esté dentro de este edificio Esto se ve bien difícil ya Ah, tengo que rescatar a diez Nueve Ok, ven tú Uno Ven, ven 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 Dos Tres Tres Tú, tú, tú loca Cuatro Ok, me falta respetar a Cinco, seis Ok, vengan con mami Ok, primero al baño Al baño no hay nadie Hay alguien bañándose Oye, si te estás bañando te metes a la huella No te quemas No Ok Ok, brinco Brinco, brinco Brinco, brinco Brinco, me lo brinco ¿Estás mimido? Despiértate Ah, era un bebé Hijo de tu madre Me moré Chepo Ah, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Qué idiota Oye tú Oye tú, deja de correr Ok, ven por favor Yeah Lo hicimos Lo salvamos Ale Ale Lo hicimos Esto está mejor que la vez que los dejé morir por estar metiendo un bombero Ok, well done Bien hecho Cristina Ale, de nada Tú deberías como... Has logrado llevar a cabo la misión de rescate Ok A tu entrenamiento Para un aprendiz como tú Aún no has comenzado tu entrenamiento Basta De nada Ok Para eso nos dirigiremos a tu curso de entrenamiento justo Ok Oye, pero ya, ya, ya salve gente O sea, ya Ok Únete a lo que obis Únete a Cristina Grimes en Instagram Ya tenemos página Pues... Por acá vamos a decir Marine Síguete a la flecha Training Obvio, obvio Fui y salvé a Civilis Supongo que ya es O sea, fui y salvé a Civilis Y ahora tengo que Hacer un entrenamiento Conte 5 diferentes Como... Desafíos Tu primer desafío es El laberinto Del pegamento Ok Todo lo que tienes que hacer es abrirte camino a través Al final del laberinto sin tocar pegamento Muy bien Buena suerte Así de pelada Así de pelada Ay, esto es un laberinto Ay, esta letrada Luego, luego Ok Ay, entendí Me quedé sin batería No se preocupen Tengo una batería ya Ok ¿Por acá? Tú me gustas como no tienes idea Putis Buena Madre Sí, miren, este Yo me comí el pegamento en el Kinder O sea Obviamente voy a tener problema con evitarlo Todavía me lo como, pero ¿Dónde está el tipazo? ¿Qué es eso? Ay, que por acá no es Este tipo me está siguiendo Ahora ven, te voy a seguir a ti, Willy Oh no, muero por acá Jejeje, idiota Ah, acá está, no había visto esta entrada Ay, dame un checkpoint, gracias Dice Dice, Billy Bienvenido a tu segundo desafío Necesitas como la rapidez importante Cuando se trata en la lucha contra los incendios O sea Esta es... Así que para este desafío lo que tienes que hacer es presionar todos los botones Y... Y activar la pistola de agua Esto sí te lo creo Esto sí te creo que sea No sé por qué, pero los bomberos hacen esto Solo tienen 10 segundos After the water gun Se active Ok, hay que hacerlo antes de que la pistola se active y pues quedemos bien muertos Uno, dos ¡Quítate! ¡No estás viendo que es de tiempo! Tres Cuatro Pelada Solo los bomberos, de verdad, hacemos esto El chiquito ¡Ah! Esto es bien fácil ¡Ah! Esto es bien fácil, hijo Ok Solo los verdaderos bomberos, soy suficiente, valiente ¡Ay, qué estúpidos! Ni siquiera alcancé a leer por estar, no sé Ajá Pelada Solo los bomberos, de verdad, hacemos esto Las chicas, de verdad, nos gusta el pelo frío Las chicas No, 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 cantes eso Chican teriyaki Chican teriyaki Chican teriyaki Chica Chica, te quedaste con este ¿Qué pasó? Bienvenido a tu desafío final Gracias, gracias Aquí vengo Bien el desafío... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no alcancé a leer! Ah, antes de que... Espero que termine este desafío de comer Oficialmente bomberoso Nos vemos al final Ok, Billy ¿Qué, qué, qué? Guerra de comida ¿Bromeas? ¿Bromeas? Yo las inventé, mano Ay, Dios Yo lo llamo... Vencer al sistema, eh Yo lo llamo vencer al sistema ¡Congratulation! Christy Crimes Tú eres oficialmente Un Bombero Te buscan... Bombonas Sí, sí, no Estoy pensando en una canción Ok, ya Pero van... Después de pasar por estos desafíos Probablemente ya estés acostado O probablemente quieras descansar En los dormitorios Por ahora Claro que sí Estaba buscando una canción que... This girl is on fire Ok Wow Yo no puse eso Está buenérrimo Voy a comerlo Es lo peor Tiro mi café Y en la estación de bomberos En la estación de bomberos Oigan, eso... Eso sería... En la estación de bomberos Alguien tiene su café Se arma un incendio Fue el jefe de los bomberos El que hizo el incendio Alerta roja Alerta roja El recepcionista Todos Ya vi en mi vida Y llegan y me decían ¡Ten pieza! ¡La construcción está en fuego! ¡Tres cares on fire! ¡Tres cares on fire! Ok, estamos a escapar Pero antes de que sea demasiado tarde Digo, después de que sea demasiado tarde ¡Oh, no! El fuego está como... ¿Más vale que en el nuevo frío? Ok, el fuego está avanzando Hay que apagarlo Apáganlo ustedes, yo me voy Oigan, no sean locas Se supone que ustedes son especialistas Este era mi primer día Ok Tranquila Tranquila, yo puedo Ok, este es mi primer día Acuérdense, solo quiero que sepan eso ¿Cuándo me ves pasar? Soy yo Chicos, ustedes se supone que son bomberos Mantengan la calma Mantengan la calma Todo va a estar bien Dice Billy Un callejón sin salir A ver si es nuestra única opción Dudo mucho que cuando eres bombero Puedas ir por aquí Y saben por qué? Porque estas cosas están de calentar Por madre Los laberintos Ok, va a ser el segundo Porque en un juego pasado ¿De aquí vengo? No sé Vale Chica, deja A ver, pásale Pásale, pásale Ni me sigas Estúpida Ok Sabía que era una mala idea Billy, lo sabías Despierta, despierta Seguimos en llamas ¿Estás bien? Sí, estoy Estoy bien Ya no viste que esta cosa Claro que explotó Ok, sí Lo sabía Te quedaste en los respiratorios Ya se han ido Ok, estoy bien Estoy bien Solo es mi primer día Me mataste por las tuberías Y yo We have to get out here There you are Se está expandiendo rápidamente Ay, ya sé Hueonazo Mira ¿Qué mira? Extinguidores de fuego De fuego Úsalos para despejarnos un camino Claro que sí Como clic para obtener Ok Ay, no Ok, otra vez De pingui, baringui, dedo, pingüe, cu, caramaca Y trefo Voy a pasar por acá Sorry, not sorry Billy Este lugar Este lugar se cae Oh, play Ok Ok, corre Como el campanario Es nuestra única oportunidad de escapar Chicos No parece que seas un bombero Mi viejo enemigo Los tubos Se han fijado que soy más buena en parkour Oh, no Me cayó encima Ok, pero eso no fue porque no les rompieron el papel Porque no está ahí Lo encima Voy a esperar aquí a que caiga Luego lo brinco Y luego brinco Oh, qué bueno que ponche con la pintura que se está cayendo, ahí está O sea, abajo está lleno de agua, ¿qué podría salir más? Corre Ok, 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 eso estuvo difícil, pero bueno Ok, ok, solo tengo que ser paciente, ajá, mi única debilidad Ok Llega el campeonario B, la salida a solo unos pasos más, obviamente no vamos a poder, obviamente no vamos a salir Ok, logramos salir y ahora hay que llevarse ya por los cables, los cables que tienen electricidad, ajá No me deja ver, ¿dónde están los cables? Ok Wow Baby You know you want me, I know you care You're best friends, and they were scared And if we never, never, never win your head You knock a shot now, we're not in hand She got to melt rain, her ultra dance You are my love, you are my heart Now we can never, 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 never win your head So baby, 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 wow Let's baby, 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 wow, wow Baby, 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 wow Y luego sale lo de Chris, ya saben, un señor de 40 años, con puro lepe And I'm 13, I have my first love Hey, este lugar no está seguro Ustedes dos deberían irse a casa No, creo que se va a estar usando así como el otro And we can never, ever, ever, corren a casa Running on, running on, running Se está quemando la estación de bomberos Yo como bombero y dejo el trabajo Por mí está bien Brinco Baby, 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 wow Mira ¿Qué miro? Es mi coche Déjame llevarte a casa Sí, mi primer día de trabajo Seguro Por favor Escapamos de ese desastre Diviértete con estos increíbles previos Gracias Gracias Y bueno, amigos Creo que Ganamos Una vez más lo hicimos, chicos Lo hicimos Y eso fue todo por el video de hoy Logramos escapar del fuego Espero que les haya gustado muchísimo este Firescape Que era Que son tipos parkour Donde nosotros estamos interactuando Diciendo cositas I don't know No olviden darme like, suscribirse, compartir Si les gustó el video También podrían dejar Dejarme abajito En la cajita de descripción Un comentario Si es que les gusta No, yo que voy a saber Y nada Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!